Gracias. Gracias. ¿Quién quiere peor? Iván. Ah, Iván. Iván, hijo. ¿Cuál? Ven a bendecir los herados alimentos, hijo, por favor. Gracias, señor. ¿Me desgraciaste? Ah, perdón. Padre bueno, te damos gracias, señor, porque tú eres bueno. Gracias porque regresaste las manos a tu cuerpo y nos permitiste respirar una vez más. Gracias por los olores, por los sabores, por los ingredientes, por la sabiduría para preparar y mezclarlos todos, señor, y bendecirnos. En el nombre de Jesús te bendecimos, te glorificamos y te alabamos por todo, todo, todo lo que nos da, señor. Gracias porque nos consientes como tus niños, como tus hijos, señor. Ayúdanos en cada momento a sentir tu abrazo a través de esta comida, la cual bendecimos y santificamos en tu nombre, señor. Que haga bien a nuestro cuerpo y que todo lo que no, señor, sea desechado. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, bendito eres tú. Amén. Amén. Estamos pensando en traernos uno de los carritos, un carrito más viejito para acá, para México, porque no tenemos. Yo soy un carrito más viejito, que no, 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 no. O sea, no tenemos. O sea, no tenemos. Exactamente. Fuién uno de los que teníamos hasta ahora. Yo sé que ahora teníamos más de cosas. Pero, ¿qué es? ya la persona me debo no más que necesito rollo, Olivia dijo a la pastora que dice, dile a Olivia que también necesitamos papel del baño decorado sí, pero yo lo agarro no, yo lo agarro, agarro ya no es el tiempo de tapar la goma para que haya donación exacto, Olivia se llama no es el tiempo de tapar la goma y me mandaron otra que produce sueño y que es una corta hormona la de estos metrófagos son dos, no tengo que tomar su puro todo eso lo estoy tomando entonces me digo a mis hijos si me digan que siento una tora de estos metrófagos y el antibiótico y el antibiótico y eso es todo a mi que tú le sirves a ellos porque así es como tú vas a ser recibida es lo que le dije a Berito le digo Berito cuando tú porque ella no entendía tampoco por qué pero yo le dije ¿cómo te imaginas tú? la morada del Señor y me conduce una respuesta pero tan tan honesta y me dijo esto me dijo me dijo me dijo yo no me lo puedo imaginar ya vemos muchos que no nos podemos imaginar ¿por qué? porque no nos sentimos dignos no nos sentimos dignos porque no sabemos que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús Señor nuestro y a veces pecamos nos vemos como pecadores porque eso nos inculcaron por mi culpa, por mi culpa no, Jesús se pagó en la cruz por mi culpa tú llegas tienes genuino tienes genuino arrepentimiento y recibes genuino perdón y eres digna administración administración nos empeñamos en hacer todo con excelencia protegemos los recursos de Dios conservando energía y recursos manteniendo correctamente y cerrando con llave las puertas de las instalaciones y asegurando el equipo fe hacemos mucho con poco y esperamos lo posible porque Dios siempre es fiel un un agente real su kleenex su letrero y sus pastillas tiene que tener eso nada más y las dos si los guardo mientras para el domingo ok? muy bien excelente revista jajaja si te creo ah tus papeles y tus documentos ah activa y te paras claramente esto ok 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 it's good ok 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 que rico la papaya si, verdad? si necesito ir con el ché con el ché con el blanco, no sé dónde está el ché blanco, no sé dónde está ok, ¿por qué no ponemos este blanco? si, ¿por qué no? y así, ¿no? y así, ¿no? pero por lo más que no quiero que las personas que bajen se te vayan a ver donde el paso el paso, el paso el paso, el paso y así así también hov los ¡Suscríbete! 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 we talk like that don't worry ¡Gracias!